Sentirme así no puedo evitarlo, sentía que esto me pasaría Aquel día que comencé a quererte, hace que hoy no pueda estar sin verte Aquella sensación al verte, no sé lo que pasó en mí Que ahora hago planes para verte y noto que nada es bello sin ti Estar tan lejos de ti, te lo juro que me hace sufrir Tengo tanto deseo de hablarte, de arrullarte y acariciarte Me pregunto cuando volveremos a estar juntos y a querernos Entregarnos al fuego del amor, cierro los ojos y en ti me veo Y yo sé que también te pasa a ti, que piensas y corres hacia mí Y como yo cuando te vas a dormir, encuentras mi corazón junto a ti Ahora voy a escribir una canción para ti Para recordarte y revivir la primera vez que te vi